Con mi mano aguací, con mi mano aguací, fríe en su latido. Con mi boca aguací, la, 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 la. Con mi boca aguací, fríe en su latido. Con mi pie yo aguací, con mi pie yo aguací, con mi pie yo aguací, fríe en su latido. Arrodillo ahora, mi palabra con mi Jesús, mis manitos juntarán para comer.